¡Sí, con la familia de arriba, chicos! ¡El 2.100 comienza! Y quiero palmas arriba Con este otro tema ¡Sopapa! ¡Re toquito, cucún sonaba! ¡Qué! ¡Sopapa de todo! ¡Qué, qué, qué! Me dijo, pues ¡Nas noches se quiso! Y me apagó la luz Esta canción se la quiero dedicar a mi viejo Que le extraño con toda mi alma Y lo cago amando ¡Un sí, cucú! ¡Y las palmas sal! ¡Un sí, cucú! ¡Papá se fue! ¡Prende la luz! ¡O apague el tiempo! Esta canción de amor ¡Va para mi papá! ¡Que se fue al cielo! ¡O apague el tiempo! Y nos dejó solitos Esa canción de amor ¡Va para mi mamá! ¡Va para mi mamá! ¡Que aguanto! ¡Numito! ¡O apague el silencio! Y suave eso quemaba Y solaba en silencio Y solaba Por las noches Y como aguanto Por las bañas Le quiero que revante el estadio Y cante ese ¡Un sí, cucú! ¡Un sí, cucú! ¡Papá se fue! ¡Prende la luz! ¡O apague el tiempo! ¡Un sí, cucú! ¡Papá se fue! ¡Prende la luz! ¡Pieco por Dios! ¡Cuánto te extraño! ¡Un sí, cucú! ¡Papá se fue! ¡Prende la luz!